Si en el suelo no te intenta la señora Cospedal y no alquilla la cabeza de secretaria cerebral Dice que su partido no acepta ni amenazas ni sentajes aunque se ven borrar muchos sobres con los bolsillos de los trajes caballeros andantes saben hacer despachos son las pincheras de la voz sin vergüenzas con cabeza déjame hablar, no es atarde sin un lado déjame no ver, te despido mi ferido ¡Venga, venga! ¡Esta peligro está que tiene el centro a nadie! ¡Vamos, venga! ¡Deja de vender! ¡Deja de vender! ¡Deja de vender! ¡En los enlumas son el rito! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!